En este video vamos a visitar un hospital chino para mostrarles cómo está la situación actual con los rebrotes de COVID y qué tan cierto es que los hospitales no se están dando abasto y que hay desabastecimiento de medicina. En el camino les vamos a mostrar cuáles son las nuevas medidas que se están tomando para controlar la situación y cuáles son las restricciones que ya se retiraron. A lo largo de las últimas dos semanas ha habido muchos cambios y el día de hoy ustedes los van a ver con sus propios ojos. Para ustedes entrar al metro sin restricciones debe ser algo muy normal, muy común, pero en realidad para nosotros durante los últimos 12 meses ha sido cuestión de hacer filas, de mostrar códigos de salud e incluso si la situación estaba en alto riesgo y no te hacías una prueba de COVID con 48 horas de anticipación, podía ser que te negaran el acceso. En los últimos meses de la pandemia había aquí un código QR el cual escaneabas y ya te mostraba el test de 48 horas o de 24 horas que te hubieras hecho ya. La verdad es que todo esto de que hayan quitado las medidas tan de repente ha sido como un shock para nosotros que ya estábamos acostumbrados. Lo haces ya tan automático que incluso las personas que están checando la entrada del metro ya te tienen que decir como no, ya no es necesario, porque toda la gente está acostumbrada a estos pasos que tuvimos que hacer durante tanto tiempo. Ahora nuestra siguiente parada es el hospital y por último una farmacia para ver si es cierto que tienen desabastecimiento de medicamentos. Bueno, ahora nos tocó el metro vacío, pero realmente yo creo que es por la hora porque en realidad ya he tomado el metro en otros horarios y no se ve así. Entonces sí, es verdad que la gente ahorita está siendo muy precavida porque sí está habiendo muchas infecciones. De hecho, nosotros conocemos a más de 10 personas que ya están infectadas y que no han podido salir a lo largo de la semana y pues debe haber muchos más. Pero yo no creo que en este momento el metro esté vacío por eso. Simplemente es mediodía, la gente está trabajando y pues se verá realmente cuando lleguemos al hospital que tanta gente hay en zonas de peligro de infección. Además, esta es la última estación de la línea, entonces es normal que haya como que menos gente, yo supongo, ¿no? Mientras vamos de camino al hospital, déjenme les cuento qué fue lo que me pasó. Hace dos meses me fracturé el pie jugando fútbol, me tropecé con una persona y tuve una pequeña fractura bastante complicada que se llama la fractura de Jones. Esto significa que es un área del pie en el cual hay muy poco flujo sanguíneo y es difícil que se recupere por sí solo si no le meten un tornillo. Entonces intentaron ayudarme a recuperarme durante los dos últimos meses, no funcionó y ahora la opción que me ofrecen es una operación en la cual van a colocar un tornillo ahí dentro. La cosa es que con la situación del COVID no sabemos si va a ser posible encontrar disponibilidad. Entonces vamos a ir a buscar cita con una especialista y ver para cuándo me podrían dar cita para mi cirugía porque mientras tanto no puedo caminar. Ahora sí, amigos, pueden ver como en este vagón hay mucha más gente, es una línea más concurrida. La situación ahora es como súper diferente porque si se acuerdan, al principio de año hubo un lockdown grande en Shanghái. Se dispararon todas las medidas. Teníamos que hacer test de COVID, de PCR cada dos días en esa época y en los últimos meses de escuela que he tenido, sí he tenido que hacerme test cada ciertos días para poder asistir a la escuela. Cosa que ahorita ya no estoy asistiendo a clases presenciales porque la gente sabe que se va a contagiar inmediatamente y que es mejor evitar que todo suceda al mismo tiempo. Estamos llegando cerca del hospital, pero la verdad es que no sabemos dónde está y todavía parece que tenemos que caminar un poco, lo cual no es muy conveniente. Pero pues la estación se ve en condiciones normales. Vamos a ver el hospital qué tal. Estamos aprovechando para comprar unos refrigerios que Mitzi sugirió. Pues amigos, ya estamos aquí afuera del hospital donde están los vendedores y como pueden ver no hay mucha fila y le acabo de preguntar a la señora si durante los últimos días ha habido muchas personas o no. Me acaba de decir que realmente no ha habido mucha gente, pero bueno, vamos a entrar para ver cómo está la situación y qué tanto tiempo nos tardamos en ver un doctor. Para que vean, este es un hospital público. Exacto. Hace dos días fuimos a un hospital privado. Ese sí no había absolutamente nadie. En ver a un doctor me tardé como 10 minutos. Este es uno público, entonces en teoría debería haber más personas. Ahora, lo que tengo atrás de mí es donde solían hacerse las pruebas de COVID y normalmente estaban a reventar porque todo el mundo necesitaba una prueba para cualquier cosa. Hoy en día vemos que están vacías, están cerradas las casetas. Ya no es necesario hacerse pruebas de COVID para venir al hospital o para ir a trabajar, por lo cual no abren. Incluso dentro de nuestro residencial también había de esas casetas solo para el uso exclusivo de los residentes. Del fraccionamiento. Uno de los cambios más grandes que ha habido en las últimas semanas es que antes para entrar a centros comerciales, hospitales o cualquier establecimiento necesitabas este código y lo escaneabas en una máquina como esta que al día de hoy ya están desactivadas y simplemente no se usan en lo absoluto. El procedimiento sería venir con este código, escanearlo aquí, tenía que reconocer tu rostro y entonces te daban acceso al hospital. Normalmente había filas muy grandes para poder entrar porque toma tiempo sacar el código de salud y entrar al hospital. ¡Órale! Uy, ¿y qué onda con este hospital de gobierno? Como se podrán dar cuenta, el hospital está prácticamente vacío para hacer pues la situación que tenemos del COVID. No sé si las infecciones estén manejando por otra parte, por emergencias, no tengo idea, pero aquí no parece que haya mucha gente. ¿Cómo se puede hacer? Me dieron un número automáticamente para ver a un especialista y esto se paga gracias a mi tarjeta del seguro. Ver la consulta me costó 4 yuanes, que son 12 pesos mexicanos o menos de medio dólar. Esta es mi tarjeta del seguro. Tengo que decir que estoy muy impresionada. ¿Es un hospital público? Pues ya llegamos al departamento de ortopedia, pues vamos a ver un doctor especialista. Es más complicado conseguir una cita con un especialista, puede tardar más, pero el día de hoy nos la dieron luego, luego. Aquí puedes encontrar el especialista, el especialista, el especialista. En el caso de Max, creo que es un especialista en ortopedia del pie. Más específico, creo que no se puede poner, solo que fuera del dedo específico. Vean qué curioso, como en esta pared de aquí pueden ver todos los doctores especialistas que tienen de esta área. Ustedes pueden pedir como cita con el especialista específico. Se pide todo por medio del celular, pero como no sabemos hacerlo muy bien, pues vinimos directamente. Vean nada más el nombre de Max, ya salió en la pantalla, y es tan largo que no cabe. Vean nada más este sistema de aquí. Aquí pueden rentar sillas de ruedas, se renta por medio del código QR, ustedes la escanean, cuesta 2 yuanes por 60 minutos. Si la rentan durante 24 horas, les cuesta 20 yuanes. Bastante accesible el precio de la silla de ruedas. Entonces ustedes escanean aquí, y se desengancha la silla de ruedas. Estamos afuera del consultorio del doctor, y tienen estas pantallas que vean qué modernas. Ahí pueden ver el paciente que ya le va a tocar pasar. Vaya tecnología. Pues ya estamos en el área de farmacia, porque me mandaron unos cuantos medicamentos para promover la circulación en mi pie. Y aquí podemos ver que no parece haber desabasto, por lo menos en el hospital, pero por supuesto esto no representa la mayoría de las farmacias que se pueden encontrar a lo largo de la ciudad. Acá detrás de mí tenemos la medicina tradicional china, que realmente aquí la fabrican. Hemos visto que a veces casi casi de que tienen el mortero, y tienen los ingredientes también. Pero por supuesto se mezcla mucho la medicina tradicional china con la medicina occidental, por lo cual les voy a mostrar lo que me dieron hoy. En mi caso me tengo que tomar una botella de pastillas diaria. Tiene un montón de pastillas, es para promover la circulación. Tenemos medicina occidental, que en este caso me recetaron diosmin. Y me mandaron también un suplemento de calcio. Bueno, aquí está todo lo que me mandaron. Vean nada más la cantidad de cajas que me dieron. Si todavía no te has dado cuenta, este video se grabó en enero del 2023, cuando China estaba atravesando la primera ola de contagios. En aquel entonces había muchos noticieros diciendo que los hospitales estaban saturados y las farmacias desabastecidas, pero nuestra intención era mostrarte cómo se veían las cosas desde nuestra perspectiva. Pero ojo, eso no significa que todo fuera igual a lo largo del país. No fue fácil contener las infecciones, pero al día de hoy China ha logrado bajar el número de casos hasta el punto en el que ha sido posible reabrir las fronteras y normalizar la convivencia con el virus. En cuanto a nosotros, el día de hoy estamos de vuelta en nuestro México querido, así que no te pierdas este video en el que sorprendimos a nuestras familias después de tres años de no verlos. Te prometo que no te vas a arrepentir. Xiexie.